Venga, 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 venga En las plataformas digitales Anaosa Records Claudito Venga, vamos bailando Agarren su pareja, saquen los pañuelos Ahora avísadelo, Enzo, báilale Vamos a hacer ejercicio, compadre Afuera la enfermedad Y arriba la alegría Afuera el coronavirus Venga bailando bonito de los zones De mi costa de Guerrero y Oaxaca Verdad, Dios dice Ay, ay, ay ¿Dónde están los pañuelitos? ¡Eso! Esa bandera de bonito ¡Eso! ¡Se baila! ¡De aquí y para allá! ¡Vaya y para allá! ¡Ja! ¡Oye logo! ¡Estos son los metales del cabrón! ¡Eso! 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 ¡Oye Fidelito Zárate! ¡La luna malestar técnico! ¡Eso! ¡Eso sagitario! ¡Juego! ¡Eso! ¡El máster! ¡Eso! ¡Ea! ¡De aquí y para allá! ¡Oye Chucho Rocha! ¡Eso! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Y dónde están las señoritas de esta noche! ¡Señoritas! ¡Qué bachas! ¡Y las mujeres solteras! ¡Eso! ¡No están compadre! ¡Y los hombres cabrones! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Pica Perica! ¡Dice! ¡Chun! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Ja! ¡Y llegaron los metales del sabor! ¡Los antojones rebeldes! ¡Ana! ¡Y los son los rebeldes! ¡Dile cosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga! Venga, 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 venga Y esto se baila con los pañuelos arriba Arriba los pañuelos Eso Que se ve esa algarabía Esa alegría en la pisa bailando Mi gente de la puerta León o de la cosa chica San Marco Guerrero ¡Dale, Willy! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ja! ¡Oye, loco! ¡Ságanle esos biuches! ¡Ahora! ¡Héctor Flores! ¡Allá en Caputo! ¡Señor! ¡Señor Lorenzo! ¡Y una González! ¡Vale la pan! ¡Y ya se cansaron! ¡Ja, ja! ¡Y el grito de las cabronas! ¡La más chingona, la más chingona! ¡La mujer que mandan en su casa! ¿Dónde están? ¡Oye, compadre! ¡Pero los chamaquitos! ¡Yo pregunto, yo pregunto! ¡Dónde están las tóxicas! ¡Cómo! ¡Arriba las mujeres tóxicas! ¡Eso! ¡Vengo bailando bonito! ¡Dice Willy! ¡Y llegaron los diablos! ¡Dice! ¡Chun! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ja! ¡Ya! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Y se baila así! ¡De aquí, pa allá, pa allá y pa acá! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¿Y dónde están las mujeres de 15? ¡Ah! ¡Las que tienen 15 años! ¿Dónde están? ¡Ja, ja! ¡Uh!